Amigos ya es oficial la fecha del nuevo DLC de Dragon Ball Kakarot y es muy pronto además de más detalles. Antes de comenzar quiero decirte que todos los días hacemos en vivo desde Twitch, el enlace está en la descripción y ahora estamos grabando muchos videos desde Twitch, así que si quieres saludos, ve a Twitch, el enlace está en la descripción para que aparte de jugar conmigo aparezcas en los videos, te mandemos saludos y todo eso. Tenemos un canal dedicado a subir juegos de variedad, el enlace está en la descripción, tenemos otro canal completamente dedicado a subir videos de Fortnite, el enlace está en la descripción y está este canal donde subimos videos de Dragon Ball, casi todos los videos de todos los canales se graban desde Twitch, así que sígueme, enlace en la descripción y comencemos diciendo la fecha. La fecha del nuevo DLC de Dragon Ball Kakarot, la más esperada, la más elogiada por todos ustedes, es muy pero muy pronto, 11 de junio, faltan menos de 10 días, 11 de junio. Lo interesante de todo esto es que Dragon Ball Kakarot aparentemente va completamente enfocado en el público viejuno, en el público como yo de hace mil años, en el público que realmente valora Dragon Ball por lo que fue y no por lo que es actualmente como Dragon Ball Super. Tenemos un Gohan, no puedo ponerles el trailer porque los avariciosos de Bandai Namco siempre me ponen reclamación de derechos cuando pongo un trailer o cualquier chingadera, pero bueno, el trailer lo pueden encontrar en cualquiera de las páginas de Bandai Namco, ya sea Bandai Namco Latino, en Twitter, de Bandai Namco, cualquier página de YouTube de Bandai Namco podrán encontrar el trailer. Realmente no es un trailer como tal, es un gameplay de Gohan del futuro versus los androides. Realmente lo que vi, me gustó, ¿en qué sentido? Bueno, me gustó en ver a Gohan del futuro sin el brazo, la animación que tiene la manga del brazo de Gohan es bastante convincente, se mueve de aquí para allá como una manga de trapo cualquiera, está bien logrado. También está bien logrado el hecho de que Gohan tiene combos nuevos, me refiero a, aparte de ser diferentes, parece ser que es un combo todavía más largo que el de Gohan definitivo, lo cual es bastante interesante y bueno también, ya que es un combo más, con más golpes al estilo de lo que podemos ver con Vegeta y Goku Super Saiyajin Fase Dios, un combo bastante más largo, pero realmente no estoy al 100% seguro de que sea más largo, solamente se ve más vistoso y más bonito que el combo de Gohan del futuro, es lo que quiero decir, incluso me da la impresión de que se ve más rápido, así que eso es un muy buen punto a relucir aquí. Tenemos nuevo personaje, Gohan del futuro. Problemas de todo esto, yo sí le veo problema a esto, es que aparentemente no hay un nuevo modo de juego como tal que llame la atención. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no nos dicen nada de que podemos utilizar a Gohan del futuro contra otro enemigo, por ejemplo, no sé, contra Golden Freezer, digamoslo así, no se dice nada de eso. ¿Por qué? Pues no sé, o sea, no sé y eso le quita bastante valor al hecho de que agreguen un nuevo personaje que es Gohan del futuro y le quita bastante valor a eso. No nos dicen nada con respecto a algo interesante con un nuevo modo de juego, lo cual hubiera estado de lujo y como ya es el 11 de junio, no creo que vaya a haber un nuevo modo de juego, pero habrá que ver, habrá que esperar. Dato curioso, el juego aparentemente llegará solamente hasta con Cell, pero hay esperanzas de que llegue hasta con Dabura, ¿ok? Y que nos dé el comienzo de la saga de Black, así es como me lo imagino yo, que va a dar el comienzo a la saga de Black, va a terminar este DLC cuando Black llega. ¿A qué me refiero? Gohan va a derrotar a Dabura, como lo vimos en Dragon Ball Super, y concluirá viendo cómo llega Black, o sea, cómo empieza todo lo de Black y ahí va a terminar. Y sería un buen comienzo para, pues, Dragon Ball Super, ¿a qué me refiero a esto? Pues Dragon Ball Super podría comenzar ahí, primero con Golden Freezer, luego con... No, perdón, primero con Bills, luego con Golden Freezer, luego con Hit, y por último con Black en otro pase de temporada. Lo veo difícil porque realmente han estado tratando de comentar que incluso habrá un Dragon Ball Kakarot Super, o sea, yo lo dije una vez, ¿por qué un Kakarot Super? Porque muchos afirman que este es el último DLC del juego, no creo que sea así, pero puede que se enfoquen en películas antes de sacar el Dragon Ball Kakarot Super, o, pues, todo depende en qué se enfoquen en el segundo pase de temporada. ¿A qué me refiero? A que si en el segundo pase de temporada se enfocan completamente en Dragon Ball Super, pues ya no habría un Dragon Ball Kakarot Super, pero si en cambio se centran en las películas como la de Broly, se centran en las películas, pues, en distintas películas, entonces ahí sí habría problema. ¿Qué creo yo? Puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera, ellos elegirán bien, supongo. Este DLC no tiene mucho atractivo que, digamos, para las personas que vieron Dragon Ball Super, o para los públicos jóvenes, digámoslo así, no tiene mucho atractivo. ¿Por qué? Porque realmente es, pues, un DLC que abarca desde Gohan del futuro, desde que está Gohan del futuro el entrenamiento con Trunks, luego Trunks lo veremos pelear con, pues, con distintos enemigos como son los androides, como lo es Cell del futuro también, como lo es, pues, nada más esos dos se han visto hasta ahora, qué triste, ¿no? Pero ojalá que llegue hasta, por lo menos, hasta con Dabura, o sea, sería interesante ver a Black, Black Goku estado base, que sería lo más lejano que podría llegar, que lo dudo, la verdad, dudo bastante que llegue hasta Black estado base. Seguramente este DLC concluirá o con la batalla de Cell, o con la batalla de Dabura, o, pues, no sé, la verdad, tal vez hasta el final llegaríamos al primer encuentro con Black Goku. Lo cual dudo mucho, ¿por qué? Porque si fuera así, esto estaría anunciado con bombo y platillo, la integración de Black, y como ya es el 11 de junio, pues, no se ve Black por ningún lado. Lo más que podemos ver a Black seguramente será en un trailer, bueno, no en un trailer, en una escena final de este DLC, donde se ve que llega Black y hace su destrucción a chorro, pues, hasta ahí llegaríamos a verlo. Bueno, ok, hasta donde Black hace su destrucción, pero aún ni así, aún ni así, tendríamos que esperar bastante más a ver qué es lo que nos separa este DLC, a ver si realmente tiene, pues, algo interesante como tal para público joven, porque esto es para público de nosotros, gente que ya tiene viendo Dragon Ball hace mucho tiempo, a lo mejor, si tú ya conoces la película de Gohan, a lo mejor, bueno, de Gohan del futuro, muy probablemente joven no eres, entonces, ya hazte la idea, amigo, ya estás viejo, pero, pero, no pinta mal para nosotros, a mí me parece que pinta bastante bien, cero atractivo comercial para nuevas, para el nuevo público de Dragon Ball, pero, mucho atractivo para el viejo público. Problema de esto, no hay un nuevo modo de juego, y eso, créanme que sí afecta, o sea, terminamos de pasar esto, y qué sigue, a eso me refiero, o sea, vamos a durar de, según esto era, fíjense, es que yo ya no estoy muy seguro de eso, yo ya no estoy muy seguro de eso, por lo que he estado viendo los trailers, y lo que hemos visto en las escenas, yo no estoy seguro de que este DLC dure de 8 a 12 horas, como habían dicho, eso lo habían dicho casi, casi cuando salió el primer anuncio del pase de temporada, así lo habían mencionado, que el DLC 3 iba a durar prácticamente, pues, cómo decirlo, prácticamente de 8 a 12 horas, que era lo que dura una saga completa de Dragon Ball Kakarot, pero, ¿cómo le van a sacar de 8 a 12 horas a esto? Espero que los enemigos tengan las suficientes diferencias, en el trailer se ve que hay diferencias en ataques, en cuanto a números 17 y 18, y tomando en cuenta que son los primeros enemigos, se entiende que no te presenten un gran desafío, como podría representártelo el último enemigo de acá, pero habrá que esperar, y habrá que ver si hay, me hubiera encantado, creo que debería pasar, porque ya pasó a nosotros dos DLCs, que era precioso, me encantaría que agreguen una versión de 17 y 18, nivel 200, o nivel 100, no sé cuál sea el nivel máximo que hayamos a tener en este DLC, me encantaría que hubiera una versión de 17 y 18 de ese nivel, una versión de Cell de ese nivel, y sin duda alguna, si llega, pues, Dabura también, Dabura en sí es uno de los personajes más difíciles de enfrentar, es un reto pelear contra Dabura, y ahora si lo hacen mejor, pues, estaría bastante bien. Así que, bueno, amigos, nos vemos, faltan escasos 10 días, bueno, para cuando vean esto, serán 10 días, o 11 días, para que empiece la E3, donde podríamos ver el nuevo videojuego de Dragon Ball, qué será, no sabemos. Hasta la próxima, amigos, recuerden irme a seguir a mis otros canales, donde subo Variedad, donde subo Fortnite, también, y a mi canal de Twitch, que está en la descripción, recuerden que jugamos todo el tiempo con suscriptores, pero también estamos subiendo distintos juegos ahí. De hecho, hoy habrá un juego distinto que seguramente les gustará. Hasta la próxima, cuídense, recuerden cuidarse mucho, y recuerden también portarse bien. Hasta la próxima, cuídense, bye, suscríbanse. Y, por cierto, estaremos transmitiendo desde la E3, o sea, la E3 es el evento donde van a transmitir el probable anuncio de Dragon Ball, lo estaremos transmitiendo en mi canal de Twitch, así que tú no te lo puedes perder, no puedes dejar pasar esta oportunidad, porque luego te vas a arrepentir de no ser de los primeros en enterarte del nuevo trailer. Está muy bonito, está muy bonito, debo decirle, está muy bonito eso. Está muy bonito. Y les digo qué más, que está muy bonito. Así que, pues, disfrútenlo. Hasta la próxima, cuídense, bye, y suscríbanse.